La rodada o pedaleada gana adeptos en Tabasco porque montar en bicicleta es deporte, salud y transitar sin contaminar. En Villahermosa se han formado casi una decena de grupos, el mayor con unos 700 integrantes que practican el ciclismo de ruta y de montaña, en municipios serranos como Tacotalpa y Macuspana. Hasta el momento la única ruta ciclista está en el velódromo de la ciudad deportiva, donde existe un carril de metro y medio de ancho, pero que no es respetado del todo por corredores. Varios de los grupos de ciclistas han optado por hacer recorridos nocturnos para generar conciencia y convivir con los automovilistas. En las rodadas hay participantes de todas las edades, desde jóvenes de 16 años hasta experimentados con 67 años. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.